¡Puta! ¡Sí! ¡Yes! ¡Uf! ¡Suputa madre! ¡No mames! Me acaba de tocar la legendaria en cofre de... ...plata. Uno de los cofres más... ...más... ...cacas de todos y me acaba de tocar la legendaria en él. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Ok, me hubiera gustado más que me hubiera salido la... ...la... esta hueá como se llama la princesa. Pero a mí no me va. ¡Genial! ¡Uf! ¡No me lo creo! O sea, legendaria en cofre de plata. Yo miré y nunca pensé que me iba a salir un cofre de... ...de un cofre de plata. ¡Ay! ¡El mame! ¡Uf! ¡Suputa madre! ¡No sé qué verga! Me está pasando ya con las legendarias. Antes nunca me salían. Y miren, pero es que miren, por favor. No sé. Yo... ¡Legendaria! ¡Se viene legendaria! Y sí, efectivamente me acaba de salir una legendaria. Vamos a ver... ...minero nueva. La voy a poner por esto. Y... Vamos a ver... Eh... Aquí hay una nueva carta. No sé cuándo saldrá. Y estas son las cartas que me faltan por desbloquear. Mira, gustó que me hubiera salido la bruja nocturna, men. Yo con la bruja nocturna quedó 10 de 10. ¡Uf! Me encanta jugar con la bruja nocturna. Vamos a ver cómo me va... ...aquí... ...en un desafío de estos. Vamos a subirle el volumen. ¡Pam, pam, 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 pam! Me hubiera gustado mejor con la bruja nocturna, en serio. Pero me da... ...me da bien. Ok, un buen counter para ese. Sería el mago y... ...el... ...príncipe. El príncipe solo es capaz, pero me gustaría más... ...que tuviera algo que lo apoyara. Y... ...sí. Ese príncipe llega a tocar solo una vez. Ok, muy bien. No voy a desperdiciar mi minero... ...contra otro minero. Pero la princesa, ¿por qué no toca al príncipe? Si el príncipe está en nada de vida. ¡Wow! ¡Qué inteligente, princesa! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente!